Hoy inició en San Diego Zacapa el Censo Piloto de Población y Vivienda a cargo del Instituto Nacional de Estadística y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UFPA, donde las familias abrieron las puertas de sus hogares a los censistas en la primera jornada de los 25 días de levantamiento de datos en esta localidad y otras tres más en Altaverapaz, Quetzaltenango y Huehuetenango. Previo a que el personal del INE recorriera las calles del referido lugar, el director nacional del Censo, Eduardo Ríos, explicó cuáles serían las preguntas a realizar a la población, todas relativas a asuntos de edad, sexo, características de educación, migración, autoidentificación, salud, ocupación, empleo, entre otros. Para darle certeza y seguridad a la población, para que nos abran la puerta, están todos bien identificados y si hay alguna duda, pues con el nombre que aparece en el gafete pueden verificar su identidad. Con gorras, chalecos, libreta de papel y lápiz en mano, el equipo de censistas comenzó a recopilar la información a las 11 y media de la mañana, de puerta en puerta, conversando con cada uno de los habitantes de San Diego. Al concluir el proceso en un hogar, los personeros del Censo colocaban una calcomanía en la puerta principal de este, en señal de que ya había sido registrado. De igual forma, se realizó el mismo procedimiento en los municipios de Tamagú, Alta Verapaz, San Mateo, Quetzaltenango y San Juan Atitán, Huehuetenango. El Censo piloto, que servirá para probar en campo y validar la metodología, instrumentos y logísticas para la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2017-2018, culminará el 11 de diciembre de 2017.